Música Música Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso vamos a continuar desde donde lo dejamos aquí en este diálogo Y pues nada, veamos lo que pasa a continuación Como yo, el arma definitiva es una flor cuyo potencial se ha desperdiciado Pero de todas formas voy a mostraros de lo que es capaz con el poco poder que le queda Calma, sana, vámonos de aquí Ahí está el arma definitiva que se ha disparado Y el rayo vuelve a caer Eso ha sido mi móvil que acaba de vibrar No sé si lo habréis oído Uf, me alegro de que estáis bien Sí, no sé cómo, porque acaba de haber una explosión Nos parece asombroso el coraje y la amabilidad que mostráis Sí, nosotros estamos bien, pero Benitrobato no sabría decirte Sí, no os preocupéis Sí, no os preocupéis Unimos nuestras fuerzas y conseguimos ayudar a los Pokémon de la Ruta 10 La de los Menires Aunque la verdad es que fueron Sina y Dexio quienes se encargaron de combatir ¿De qué está hablando? Nosotros somos los héroes enmascarados No te quites mérito, Benny Todos nos esforzamos al máximo al enfrentarnos al Tim Flair Por cierto, tengo algo que contaros Conseguimos destrozar la máquina de laboratorio del Tim Flair Que alteraba la frecuencia de las transmisiones de nuestros holomisores Se supone entonces que ya no nos darán más la lata los del Tim Flair, ¿cierto? Así nos podremos dedicar en cuerpo y alma a completar de una vez por todas la Pokédex Sí, por fin se acabó la historia Ahora podremos continuar con nuestra aventura ¿Qué os parece si vamos a Ciudad Fluxus? Gracias, Calm Me alegro mucho de que nos llevemos tan bien Te respeto un montón Por eso no quiero perder un combate contra ti, en serio Pues bueno Ah, que viene ahora a Z Hace mucho, pero que mucho tiempo Un hombre creó un arma definitiva Un arma definitiva que tan solo se podía usar mediante el sacrificio de numerosos Pokémon El Pokémon, el Pokémon que había recibido el don de la vida eterna se enteró de tal atrocidad El Pokémon resucitado y sempiterno se apartó del hombre para siempre Al hombre le invadió una enorme tristeza ¿Por qué justo ahora que había conseguido la vida eterna? Y así, tras días y días de soledad, el hombre perdió todo lo que le hacía humano Impregnado por la luz del arma, aquel hombre se vio abocado a vagar sin rumbo durante toda la eternidad De igual manera, aquel Pokémon también quedó destinado a vagar hasta el fin de los tiempos ¿Dónde sería posible encontrarlo? No se sabe Pues nada Esto es todo Por el momento Ahora ya podemos volver a Ciudad Fluxus Supongo Vale, y los tengo que curar Muy buenas, bienvenido al centro Pokémon Aquí tu equipo Pokémon se recuperará por completo ¿Quieres que descanse hasta que se reponga? Vale, dame unos segundos Gracias por esperar Tu equipo Pokémon ha recobrado toda su energía Esperamos volver a verte No Vamos a... Pokémon Ah bueno, que tengo que sacarme a uno que vuele Pues vamos a por uno que vuele Vamos con el pichoncete que ya le enseñamos el vuelo Lo ponemos por aquí Vamos a mover a este fuera de la caja de los debilitados No vaya a ser que nos confundamos Y a este pues lo ponemos en... Bueno, en la caja de debilitados no Pero en la caja esta Que le voy a poner de nombre No usar Que bueno, que realmente si los puedo usar para que aprendan MT's y MO's y tal Pero... Ahí ve el tal como que no lo voy a usar Vale, me he metido a pichoncete, ¿verdad? Sí Pues nada pichoncete Vamos a volar... Contigo Vamos a usar vuelo Y vamos a volar... Directamente... A Ciudad Fluxus Ahí está, nos montamos en Pichiotto Y nos lleva como una moto A Ciudad Fluxus Lo último no rimaba, pero bueno Dejadme, ¿vale? Vale Metemos al Pichiotto en la caja de debilitados Gracias por traernos Pero... En combates ya no nos sirves Tengo más Pokémon muertos que vivos, ¿eh? Es curioso Al final voy a acabar llenando la caja de muertos Ahí... Vale, a ver quién me llama ahora ¿Quién me molesta? Ah, el profesor Hola, ¿qué tal? Quiero comentarte una cosa Pero prefiero hacerlo en persona Ven a verme a Pueblo Mosaico y hablamos, ¿vale? Vale, a Pueblo Mosaico creo que no he ido todavía Así que... Eso es lo que toca Se puede, ¿verdad? Sí Ah, vale, nueva ruta Perfecto Aquí podemos capturar un Pokémon Y es lo que vamos a hacer Espero, vamos A ver ¿Qué nos puede salir por aquí? Vale, aquí hay un niño Una hiperpoción Perfecto Perfecto Habíamos gastado dos pociones Una que era un restaurar todo Y otra que era un... Torkoul No, no he gastado un Torkoul Pero bueno Eso Interesante Torkoul A ver, le haría un ataque Con algún Pokémon Le tendría que hacer un ataque Un poco potente, ¿verdad? Voy a lanzarle una Super Bowl A ver si cuela Ah, pues no Vamos a usar otra Tengo 15 Super Bowls Aquí No hay problema Por eso O sea Por... Si es por las Super Bowls Yo puedo tirar Todas las que me dé la gana Y más Vale Y me quema Genial Vamos a sacar Tenacitas Quizá Bueno, es que está en niveles 10 niveles por debajo de mí Cualquier ataque que le haga Le revienta Una Dos Tres Y... Perfecto Capturado Vale Quema cabrón Quema cabrón No Quema carbón Quema carbón En su caparazón Para obtener energía Si le atacan Echa un denso humo negro Vale Y... ¿Cómo le llamamos? Le vamos a llamar Así Chamuscao A ver Qué más nos podía haber salido Bueno Esto tampoco estaba mal Un Pokémon lucha Vamos a huir Y vamos a seguir Por esta ruta Vale De este puente me acuerdo Porque cuando Folagor Hizo el El Nuzloc Le salió aquí un combate Creo que con el rival Y le sacó un Lugia Que le cargó Que le mató Al Exegutor Shiny Creo que fue en este puente Así que Como tengo a este Quemado Pues le voy a llevar A curar Ahora sí que no Cuesta nada Y así pues eso Aprovecho para Que se cure Y lo que haya que hacer En el puente Pues se hará Vale Vale, que más nos puede salir en esta ruta, a ver, vale, otro Gurdur, un Gurdur que está delgadur, menudo chiste, más malo, pero al final es eso, los chistes malos en mi canal, ah, pues no había combate, los chistes malos en mi canal son un clásico, a ver esta, ¿sabes? mi hermano tiene poderes misteriosos, puede invertir la afinidad entre tipos, sí, sí, por ejemplo, normalmente los movimientos de tipo fuego son súper eficaces contra los Pokémon de tipo planta, no, pues mi hermano con sus poderes puede conseguir que sean poco eficaces, ¿cómo te quedas? ¡Oh, oh, oh, oh! De piedra, ¿no? Yo le digo a mi madre que habría que llevarlo a la tele, ¿y tú a qué esperas? Ponte a usar movimientos súper eficaces y verás qué resultados. Pues de momento no me voy a enfrentar a este, porque no recuerdo los Pokémon que tenía y me la puede liar parda, porque estos combates eran complicadillos, esto de las afinidades invertidas era cosa chunga. Seguimos en la misma ruta, pero dentro de la cueva esta, que creo que se llamaba Cueva Desenlace, y es el lugar donde se puede capturar a Saigard, pues hay nuevo Pokémon. Eso es, Cueva Desenlace, tal y como yo predije. A ver qué nos sale aquí, un Golbat, ¿no? Por favor. Vale, un Graveler, perfecto. Si lo requerimos, pues lo podemos convertir en un Golem precioso. Y ahora vamos a utilizar la bolsa y vamos a meterle una Lujo Ball, por ejemplo. Uy, no. Yo pensaba que iba a hacer por lo menos una sacudida la Poké Ball, pero ya veo que no. Vale. Tengo otra de estas, así que puedo utilizar otra Lujo Ball, pero yo creo que no se va a capturar, ¿a que no? Uno, dos, y no, casi, pero no. Vale, me pone una trampa trampa rocas, interesante la trampa rocas, ¿eh? Este ataque se lo puedo mantener, vamos a ver. No, iba a cambiar de Pokémon, pero no sé qué coño hago. Vamos a la bolsa y le tiramos una sana bol, quizá. Pues nada. Yo creo que lo mejor va a ser tirar de la... ahora sí que voy a cambiar. Yo creo que lo mejor va a ser tirar de las Super Balls. No sé si puedo comprar Ultra Balls, me gustaría saberlo, pero bueno, ya cuando llegue a la siguiente ciudad, pues ya las puedo comprar. Vale, le voy a hacer silbato para que se duerma. Le voy a hacer silbato para que se duerma. Y ahora sí le voy a echar una Super Balls o incluso una sana bol. ¿Por qué no? Siempre viene bien la sana bol. Así entre turnos, pues si lo recojo se va recuperando un poquito. Mira lo que me hago con los ojos cerraditos. ¡Uy, qué mono! No. Vale, y si le tiramos la turno bol ahora, yo creo que renta. Una turno bol yo creo que renta. Vale, captura crítica, un movimiento y atrapado. Eso es. Perfecto. Creo que no me ha salido ninguna captura crítica en este e-onlock. En el otro no recuerdo, pero en este creo que no. Se mueve rodando cuesta abajo y sobre cualquier obstáculo, sin frenar ni cambiar de dirección. ¿Por qué? Porque no es un coche. Vale, le vamos a poner un mote. Ya está. Ahí está. Piedraíta. Como el que salía antes en el hormiguero. El de los chistes. Creo que era el tío de los chistes. Si mal no recuerdo. Vale. ¿Qué más nos podía haber salido? Un Durant. Bueno. Durant no estaba mal tampoco, pero casi prefiero a Graveler. Que lo podemos evolucionar a Golem con intercambio. Si la situación lo requiere. ¡Uy, otro Pokémon! Bueno, yo creo que esta cueva podemos pasar de ella un poquito. Un área 2 que había caído del techo. Podemos pasar un poquito de esta cueva. No sé si vendré más adelante en busca de objetos y tal, pero... Aquí vamos a ir al grano en este nuzloc. Es lo que interesa. Ir al grano. Así que nos vamos a saltar esta cueva. Creo que no hay que hacer nada en esta cueva. O sea que... Perfecto. Vale, aquí hay otra entrada. Y por ahí abajo se puede... Hacer algo. No, 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 que me la lías. Además creo que no tengo ningún Pokémon volador ahora. Eso es, no tengo ningún Pokémon volador así que no puedo luchar contigo aunque quiera. Vale, pues parece que hay que atravesar esta cueva. A ver qué mete es esta. Demolición, ¿vale? Bueno, pues nada. Habrá que seguir el otro camino, pero bueno. Mañana lo descubrimos. O seguramente haya que buscar el camino para bajar por aquí y salir por ahí. Bueno, ya lo descubriremos mañana. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Podéis dejar un grandísimo like si queréis. Y si no queréis, pues no. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!